El poder se puede denegar, pero se debería haber aceptado, tiene derecho a tener este examen. Además, tengo entendido que lo habían pedido grabado y no solo escrito. Eso es, eso es. Que es una mayor garantía, porque luego le entregas a la otra parte, o sea, a la parte, el perito correspondiente, le entregas lo escrito y la grabación, con lo cual puede ver todo el entorno y cómo se comporta y cómo es su expresión corporal. Es un derecho que tiene, vamos, está muy bien pedida. Y esto se suele hacer. Es decir, que no es algo anormal que haya pedido Cristóbal Martel la defensa de Daniel Vez, sino que es algo que se suele hacer. Si quieres llevar una buena defensa, sí, es un buen abogado. Y se suele hacer y se suele aceptar este tipo de pruebas. Se suele aceptar, se suele hacer sobre todo en temas de familia, pero en este caso también se puede hacer en este tipo de asuntos, sobre todo por lo que te estoy explicando ahora, porque tienes que ver el entorno, cómo se gesticula ella, cómo si realmente tenía miedo o no tenía miedo, si aceptó o no aceptó. Todo ese tipo de cosas no se ven sobre un papel, se ven sobre la imagen. Entonces yo lo veo imprescindible y desde luego debería recurrirlo. Creo que...